La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, recordó que se cumplen 30 años del tsunami que se registró el 1 de septiembre del año 1992. Se cumplen 30 años de aquel tsunami que se registró en Nicaragua un 1 de septiembre del año 1992 a las 7 y 16 de la noche derivado de un sismo que sin ningún tipo de advertencia ocurrió el terremoto lento. Digo ningún tipo de advertencia a la población porque no había un modelo como el que tenemos ahora. Un sismo de 7.7 de magnitud que se localizó a 100 kilómetros de la costa en el Océano Pacífico. Todos recordamos la tragedia, la zona del tránsito, la zona de Masachapa, centenares de personas heridas, más de 13.500 familias sin hogar. Y más de 170 personas fallecidas. Informó que Nicaragua continúa siendo reconocida en su modelo de salud y se seleccionó a un doctor del hospital Berta Calderón, quien será director de un comité integrado por 25 países. Vuelve a ser reconocida nuestra Nicaragua y el modelo de salud con, aquí está, nuevo reconocimiento internacional por el desarrollo de la medicina materno fetal y la selección del doctor Néstor Javier Pabón Gómez, del hospital Berta Calderón Roque, médico gineco obstetra, quien ha sido seleccionado, valga la redundancia, para fungir como director del comité FLAMP, que quiere decir Federación Latinoamericana de Medicina Perinatal, integrada por 25 países. Él será el coordinador y es la primera vez que un programa como este tiene como sede nuestra Nicaragua. Asimismo detalló que en diferentes departamentos del país se realiza la entrega de viviendas a las familias, parques en las comunidades, puestos de salud e infraestructura escolar. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.